Bueno, pues sí, de aquí de la sombra se ve cómo vamos viendo pero es difícil trabajar en aquí tenemos la maquinaria, los almacenes y desde aquí no sé lo que estoy haciendo exactamente si estoy ampliando porque no lo veo bien y ahí tenemos los campos del arroz allá se ve la playa y al fondo se ve la playa y aquí ya manejo la cámara y este será el arroz que según me han dicho pues tiene que secar a 13 grados y pico para que esté luego bueno y no se echa a perder aquí tenemos otro montón fíjense el arroz bueno, ustedes me perdonen si no me ha salido bien pero es que con tanta luz es difícil saber lo que están haciendo pero ahora sabemos que son primeros planos de arroz ahí ahí están los primeros planos del arroz bueno, pues gracias seguimos viendo los campos del arroz y las torres y las torres vale gracias Gracias.